El Centro Histórico estará blindado de propaganda electoral durante los comicios de 2018. En sesión de cabildos aprobaron reformas al capítulo 18 del Código Reglamentario para el Municipio en los artículos 1.343 bis del 1.346 al 1.348 y se adicionó el 1.348 bis a fin de regular los anuncios durante el periodo de campañas. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Miriam Arabián, destacó que la disposición estará vigente al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Lo que queremos hacer es que esta campaña sea limpia, que el Centro Histórico no se vea contaminado con toda esta publicidad, pero sí se permite naturalmente que el candidato haga campaña en relación personal con el ciudadano. La regidora destacó que los aspirantes a un cargo de elección popular podrán hacer campaña de forma directa, pero estará restringido el ingreso de vehículos con perifoneo al primer cuadro de la ciudad. De lo contrario, se establecerán las multas. Sí, de 200 a 3.000 unidades, que se llaman, y esto es alrededor de entre 5.000 a 220.000 pesos. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.